Tras el varapalo del Tribunal Supremo, anulando el nombramiento de una exministra de Pedro Sánchez como presidenta del Consejo de Estado, Pedro Sánchez lo ha vuelto a hacer. Vuelve a nombrar a una exministra de su Consejo de Ministros como nueva presidenta del Consejo de Estado. Es decir, con Pedro Sánchez las puertas giratorias siempre dan una vuelta más. Nombró a un ministro fiscal general del Estado, a un ministro magistrado del Tribunal Constitucional, a un ministro presidente del Consejo de Estado. Vuelve a nombrar a una vicepresidenta como presidenta del Consejo de Estado. Ha nombrado a Tezanos, un militante del Partido Socialista, al frente del CIS. O ha llegado a nombrar a un secretario de Estado de Comunicación presidente de la agencia EFE. En definitiva, no hay institución que se le resista. Por eso es más urgente que nunca otra forma de gobernar. Eso es lo que representa el Partido Popular. Por eso denunciamos nuevamente la colonización de las instituciones por Pedro Sánchez. Una colonización todavía más grave después del fallo del Tribunal Supremo anulando el nombramiento de un miembro de su Consejo de Ministros. Y exigimos otra manera de gobernar, que es la que representamos desde el Partido Popular. Respetando las instituciones, pensando y defendiendo que deben de ser personas independientes aquellas que sean nombradas al frente de las mismas. Y, por supuesto, trabajando por la calidad democrática. Que es todo lo contrario que seguir dando vueltas a las puertas giratorias y colocando a los exministros al frente de instituciones del Estado con el único objetivo de colonizarlas para controlarlas. Pedro Sánchez cada día se supera a sí mismo, colonizando todavía más aquellas instituciones que el propio Tribunal Supremo le ha anulado nombramientos por nombrar a personas que no eran idóneas para el mismo.